La Unión Europea implementará un nuevo sistema de autorización de viajes para ciudadanos nicaragüenses conocida como exención de visas ETIAS, que entrará en vigencia a partir del 2024. El nuevo sistema de información y autorización de viajes fue creado por un acuerdo del Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, con el objetivo de mejorar la seguridad y la inmigración en Europa, y los nicaragüenses que deseen viajar por turismo o negocios deberá solicitarlo en línea. La nueva exención de visas permitirá a los viajeros con pasaporte nicaragüense visitar 30 países europeos para estadías que no superen los 90 días. Lea los detalles en Confidencial.digital. Al menos 185 periodistas nicaragüenses se exiliaron por razones de seguridad desde abril de 2018. Cuando estallaron las manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega, según un informe de la Red Regional de Voces del Sur, realizado junto a la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia. En su informe trimestral, Voces del Sur aseguró que en lo que va de 2023, siete periodistas abandonaron el país ante los constantes asedios e intimidaciones de los que fueron víctimas. Esta organización también documentó 14 alertas de casos de violaciones a la libertad de prensa, que se tradujeron en 38 casos en total entre enero y marzo del 2023. La temperatura máxima en Nicaragua rosa los 39 grados centígrados en los departamentos occidentales de León y Chinandega, lo que generará una ola de calor, confirmó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. El director general de Meteorología de INETER, Marcio Baca, dijo que Managua está a 36 grados centígrados, mientras que el resto del país ronda los 32 y 34, con excepción de la zona norte donde la temperatura máxima será de 31 grados. Según el Portal de Conocimiento sobre el Cambio Climático del Banco Mundial, Nicaragua es el país más caluroso de Latinoamérica, con temperatura en promedio de 27.97 grados Celsius. El Banco Central de Nicaragua puso este martes en circulación un nuevo billete de 500 Córdobas, que incluye un elemento en braille para que puedan ser identificados por ciegos. El banco emisor explicó que el billete de 500 Córdobas mantiene el mismo diseño y medidas de seguridad de los billetes de polímero actualmente en circulación. La mejora consiste en que se incorpora un elemento táctil que facilita la identificación para las personas con discapacidad visual. El Banco Central señaló además que los billetes de esta denominación actualmente en circulación conservan su valor liberatorio y continuarán circulando junto a estos nuevos billetes hasta que sean sustituidos de manera gradual conforme a su deterioro. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.